Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Fallout 4 Nos habíamos quedado justo aquí con Deacon Que es el del ferrocarril, no sé si lo recordáis Deacon eres tú Y venga, vamos con él Va genial Este es mi montón de basura, giliboyas Apártate Mola, ¿eh? Tienes suerte de que no haya hecho uno de mis cambios de cara Ya sabíamos que cambia de cara y tal, nos lo dijo Perdonadme, que estoy un poco constipado No es un gran disfraz Casi me engañas Eso Poco disfraz es ese Un disfraz es algo más que una peluca y una ropa piojosa Te sorprendería lo lejos que he llegado con la actitud correcta Y un portapapeles En cuanto al trabajo Hace poco tiempo que el ferrocarril usa la Old North Church Y no te atasques esta vez, cabrón Lo teníamos bien montado hasta que nos encontró el instituto La verdad es que eso suena fatal Fue un desastre con D mayúscula A los supervivientes no les dio tiempo a coger nada Así que vamos a ir a por algo importante que nos dejamos Entonces a buscarlo Tenemos que hacer algo primero Tenemos un turista cerca Tiene información sobre la base Así que vamos a obtenerla Antes de lanzarla Los turistas Ahora yo iré delante No son turistas como tal, ¿vale? Lo que quiere decir Que nos lo dijo Nos lo explicó allí en la base Digo que el turista Para que lo sepáis Bueno, supongo que lo sabéis ya Pero para que no lo sepa O no le suene Van dejando siempre señales Y cosas La verdad que son muy enigmáticos Como cuando entramos Y la contraseña Y todo el rollo Es bastante curioso Digo que el turista es Alguien que colabora con ellos O sea, no es alguien que esté Dentro del ferrocarril Por así decirlo Dentro de la facción Sino como un colaborador Y le llaman turista Vamos a ver De momento vamos a hacer Misiones de este tipo Ahí Pues sigamos, amigo Salta que salta Salta que salta La verdad es que mola bastante Como están hechos los necrófagos Yo lo he dicho varias veces Pero es que es verdad Están muy bien Se tiran encima tú Y ya otro rollo Joder, vaya hostilada ¿Qué es esto? Hostia, me hago la guanda Qué guay Bueno, tú irás ¿Vamos a algún sitio o qué haces? Tengo que seguirle Probablemente estemos cerca Pues vamos El estron se ha quedado Dentro del autobús Y de ahí no sale Ya veréis Mira, mira Se ha picado Ha dicho que no salgo Por mis cojones Estron ¿Qué hace? Zulmano Si me puedo conseguir Una armadura de supermutante Creo que está en la torre Trinity Podríamos ir a conseguirlo Pero bueno Poco a poco Hay muchas cosas que hacer Este tío creo que es un synth El Deacon este Me parece que sí No estoy seguro Pero creo que sí Porque ha dicho que Puede cambiar de cara No sé qué No sé qué Ah, pues algo secreto El mío está en el taller Cuando venga tu colega ¿Qué te parece Si tenemos una charla? Oh, gracias a Dios ¿Tienes un contador Geiger? ¿Tienes un maldito contador Geiger? El mío está en el taller El mío está en el taller ¿Y este quién coño es? Dijeron que enviaban a un agente No a dos Lo siento Soy nuevo Solo me enseña lo básico Está bien El muro es mi testigo Pensaba que estaba muerto Ya era hora de que vinierais Los del cuartel Cabrones Simpático este hombre ¿Estás en peligro? Me apunte a un pequeño reconocimiento Pero este dichoso Es loco Un show vuestro Está plagado De esos sins Cabeza de lata Tan hijos de perra Tampoco parece muy Muy desforgar Este hombre ¿No? Insultando a los sins Estoy atrapado Joder La fachada está fortificada Más no poder Han puesto minas Por toda la maldita zona Mira A agradecérselo Oíste Te agradezco Todo lo que has hecho Espero que sea de ayuda En serio En cuanto sea seguro Me largo de aquí Así que si necesitáis algo Más vale que lo pidáis pronto Vale ¿Qué hacemos? Dico Machote Vaya Que derroche de alegría Es este Ricky ¿Crees que dice la verdad? Hmm Hablando de la verdad ¿Por qué me diste? Si Porque él se ha hecho el tonto Es la información Es más fácil Si nadie sabe Quién soy Así que mentí Es lo que hago Así que tú te encargaste De la cháchara Y yo pude observar Desde la banda Somos un equipo No sé Probablemente diga la verdad Pero nunca se sabe Estoy de acuerdo Lo más seguro Es que podamos creer Lo que dice La primera norma En lo nuestro Es no ir nunca Contra tu instinto Así que si le tomamos La palabra La puerta principal Tiene minas Sints Y otros divertidos Y emocionantes premios Así que vamos Por el túnel de escape Asalto frontal Túnel A ver ¿La tienda de rosquillas Tiene un túnel? ¿No tiene todo el mundo Un túnel de escape? Ahora en serio Gracias a Dios Que está ese túnel Si no fuera por eso No quedaría ferrocarril alguno Vale El asalto frontal A lo mejor es muy suicida Para esta dificultad Vamos a usar el túnel El túnel Tiene que ser más fácil Que un asalto frontal Más fácil Pero no es un paseo Tú llévanos allí Colega Yo te cubro Si Vamos a ir Es que el asalto frontal Yo creo que es un suicidio Jugando No sé cómo va a ser Pero desde luego Jugando esta dificultad Igual la liamos ¿Me entendés? Por aquí va a ser que no Voy a quitar la radio clásica Esta Que la tengo puesta Porque ya sabemos Que es la señal Que emite el instituto Por frecuencias Por ondas Dentro de la señal Del radio Nos lo han dicho y tal Y quería escucharla Por si salía alguna cosa O se notaba algo Yo no noto nada Realmente Vamos a ver Si en radio Me gusta la mata sonora De este juego Es bastante mejor Que la del 3 Realmente ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Me he caído sin querer Que no sé Estaban ahí los hierros esos Pensaba que me podría sostener ahí Pero no Espero que haya partida guardada Joder, vaya hostia Me hundí como un topo ahí dentro ¡Estás de coña! No he hecho ningún grabado de partida Vale Pues A ver No me tiraré esta vez ¿Vale? Habría que encontrar alguna manera de bajar Pero No sé si volver por el sitio O yo qué sé Voy a ver un sitio aquí Desde luego Lo de asomarme No me gusta Así que Vale, pues venga Vámonos por donde hemos venido Yo creo, ¿no? Venga Espero que me siga el tío este Vamos a ver Vamos por aquí Vamos a usar el túnel Porque desde luego Podría ser bastante Eso no va a ser una de estas De una servo armadura Como la que encontramos la otra vez ¡Hostia, sí! Qué bien nos va a venir una servo armadura ahora ¿Eh? Qué de puta Pues estas otras Pues hay varias Vamos a encontrar alguna ¿Eh? No es la primera Esta es la segunda De hecho que encontramos A ver Avanzado Afraid Solo una palabra Vale No tendría ninguna Con Afraid Ninguna, ninguna Así que no Tooth Tampoco Perish Perish Tampoco tendría ninguna Creo Sí, Afraid La R A ver Dos Pues es esta Bien La verdad es que este Faloyot Está muy enfocado A usar la servo armadura Demasiado Yo diría No me gusta eso No sé No me gusta La servo armadura La armadura te lo hace mucho más fácil Todo Y a Stern no le gusta A Stern no le gusta nada Lo de llevar armadura Pero sí Te lo pone bastante más sencillo Se nota En esta dificultad Evidentemente se ha agradecido Pero vamos Tampoco ¿Dónde está el túnel? Lo hemos encontrado Vamos A ver de dónde nos lleva esto Pues me queda muy poca historia Yo pensaba que mucha más Y resulta que me queda nada Maestro Hospitality Dos Joder Pero es que son tan largas Las palabras ahora Por ejemplo Aquí Sería la P La que La que pega La P Y la I Latina Pero la última La penúltima Quiero decir O sea La de atrás del todo A ver Cuatro Pues está claro Que tiene que ser Una palabra muy semejante A soft A soft lifting Vale Pues vamos a ver Soft lifting Worshipping Tiene que pegar La O Esta no pega la O Tiene que pegar la O Primera vez Creo que debería de pegar Sí o sí O no Puede ser que no Creo que es esta La Worshipping Bien Ah por cierto Me dieron una Olocinta Ahora que lo pienso Y no la he leído No la he leído Digo no la he escuchado Era una Olocinta De De algo No sé ¿Gurros de rocimiento Código de acceso Es esta? Me dieron una Olocinta Gente no me acuerdo ¡Así que tenemos a la Olocinta Unidad web No Para portugamos A En Es . Pues no me acuerdo Pero había una cinta que me dieron Y es que ahora no me acuerdo De que eso lo sé Me estoy acordando ahora Que me dieron una de la cinta Mi pute El saltamontes en lo alto de Fenium Hall Pues contenía una nota escrita por el hijo de un tal Centrao Imagino que el nombre no te sonará de nada Pero ese tipo era un artesano del cobre De cuando la gente hacía esas movidas Parece ser que esta nota lleva al escondite del viejo No sé lo que habrá dentro Pero me gustaría pensar que sigue allí Voy a indagar un poco en el hall Si decides reunir al equipo Avísame Tengo una pistola Que es bastante buena Ahora que lo pienso Esta ¿Cuánto es la autoridad justa? 27 Pues esta tiene buena pinta A ver esta como es No Un depósito cerca Vamos a ir más adelante Yo no veo nada raro por aquí Chapuzas consiguió activar las defensas Apenas frenó a los cazasins Pero oye Probablemente salvo vidas Quita Coño ¿Hay alguien presente? Mete la pistola esta A los cazas Esto le hace muchísimo daño Pero mete bastante La pistola esta Pues yo no he encontrado Ningún depósito Ni nada No sé Otro terminal activo No tuvimos tiempo De activar las defensas Con antelación Cargarás Y les daremos A nuestros amigos Una sorpresita Pues venga He activado la torreta Pero No sé si a mi favor O En contra Se está reventando Hostia lo han roto Te devolveré al instituto roto y muerto Dice No es la polla Él Él es pronto Te devolveré al instituto roto y muerto Vamos a ir comiendo algo A ver ¿Por qué? Me ha desaparecido mi arma Curioso Curioso no Me ha desaparecido mi arma Loco Qué guay Me ha desaparecido mi arma Vivan los bujos La sensibilidad de los sensores Debe calibrarse Ya está Ahora la L Bien Me ha salido la pistola Es que bueno Le disparo Y de repente Ya le disparo Ni pollas Ha venido strong Y ha dicho ¡Quita ahí! Coño Nadie de rota ¡Más a la vista, G1! Te vas a quedar de piedra No todos los eslocums, Joe Tienen un inmenso complejo de túneles debajo Estamos entrando en un laboratorio secreto De la agencia de inteligencia de defensa Un lugar que nunca ha existido oficialmente La centralita El prototipo está encerrado En el centro de las instalaciones ¡Fascinante! Capacidad de sigilo Fascinante Voy a coger el ventilador este ¿Sabéis por qué? Porque da tornillos Y me hacen mucha falta Los putos tornillos de mierda Dinero antes de la guerra Garfeta A ver si encontramos algún documento técnico de esos ¡Documento técnico! Libros ninguno, tío Nos hacen falta libros Y no encontramos casi ninguno últimamente Libros de esos de entrega ¿Sabéis lo que os digo? Que no... Para el tema de la biblioteca Que me vendría muy bien Vamos a necesitar los libros esos No hay nada A ver Esta pistola de autoridad justa No está mal Pero habría que mejorarla bastante Yo creo, ¿no? Los impactos críticos causan el doble de daño Y el medidor de críticos se llena un 15% más rápido Para meter el crítico está muy bien Pero para meter disparos sin parar normales Esta es mucho mejor Por el tema de que pega más Simplemente Me voy a quedar la autoridad justa a esta Porque realmente los críticos se cargan pronto Y podríamos abusar un poco del tema ese de los críticos Que no lo hacemos casi nunca, por cierto No lo suelo usar Pero porque... Ya sabéis como juego Juego siempre reservándome casi siempre todo A ver, vamos Pero sí que quiero subir suerte Porque hay un talento en suerte Que es para meter críticos sin parar Gente que tiene muy buena pinta Bad runes Joder Estoy hecho un pro Vamos a empezar Más fácil de detectar Es más difícil de detectar Me voy a dar sigilo Es cojonudo, tío ¿Cómo? ¿No puedo coger hasta terminar? Me tengo que sentar Abandone Tres Vale Addresset Por ejemplo Sería una Bien Bien Estado Defcon No sé muy bien ¿Qué es esto? Supongo que hay archivos Y cosas secretas Habría Anchor Lake Que eso era una de las expansiones Que había en Fallout 3 No sé si lo recordas Que ya lo sé Strong Que no te gusta hijo Que ya lo sé Que pesado eres Madre mía Ten por culo El Strong va a ser difícil Sacarle la misión Si es que tiene Hostia Vamos a abusar un poquillo El crítico Que paso lo tenemos Que ateme Strong Coño Uy Cogí la pistola No quería cogerla Ventilador Hay minas aquí Cuidado Vale Espérate Porque Aquí hay varios sitios Que no No quería Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué hacemos? Gracias por ver el video. 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 La confidencialidad. La confidencialidad es vital y usamos nombres en clave. ¿Cuál es el tuyo? Reparador, profesor. Ningún nombre en código. ¿Alguna sugerencia? No. Esto no funciona así. Tu vida, tu nombre, tu elección. Diana, susurro, engatusador. Se me pega, eh. Engatusador, voy engañado a todo el mundo. Susurro, vamos a llamarle. Susurro. Las Whisper. Llámame Susurro. En honor a Tommy. En cualquier caso es muy apropiado. Que Tommy, que polla. En honor a mi. Susurro de muerte. Pero primero es hora de conocer al resto de la banda. La ubicación del cuartel general es uno de nuestros secretos mejor guardados. Así que ten cuidado al entrar y salir. Nunca se sabe cuando te pueden estar observando. Vale. Pues antes de entrar aquí dentro y conocer a todo el equipo de mafiosos este que tienen aquí. Voy a dejarlo en esta zona justo. Vale, chicos. Seguimos aquí. Nos quedamos aquí con Strong. Ahora entramos dentro. Hablamos con todo el equipo. Nos darán más misiones, más cosas seguramente. Y seguiremos dándole caña. Estoy muy cerca de acabar la historia principal. Si queréis. Vamos a ponerlo en los comentarios. Si queréis, vale. Ya veré lo que hago. Pero podríamos centrarnos en acabar la historia principal. Que nos queda muy poco. Yo creo que es la historia principal. Según me han dicho a mí, me quedan un par de misiones. Entonces pueden ser dos o tres o cuatro episodios, dependiendo de lo largo que sean. Lo hacemos. Grabamos partida. Y ya está. Sabéis lo que os quiero decir. Y lo dejamos ahí. Y la historia finiquitada. Y luego seguimos haciendo todo lo demás. Porque evidentemente no va a acabar el juego ahí. Yo quiero hacer todo lo que tiene Fallout. Entonces podemos hacer esto. O podemos simplemente hacer todo y dejar el final para el final del juego. ¿Sabes? Para el final de la serie, quiero decir. Entonces no sé que os gustaría ver a vosotros. Pero vamos. No sé. A mí me da igual. Como voy a hacerlo todo. Me da igual hacer el final ya. Estos días. Y así vemos el final del juego. Y luego ya ponernos con todo lo demás. Todas las misiones del ferrocarril. Todas las misiones de esto. Todas las misiones de lo otro. La hermandad del acero. No sé qué. Hay que cambiar. Hay que acabar un montón de misiones. Un montón de tramas. Y podemos hacerlo cuando queramos. O empezar a hacer lo que estamos haciendo ahora mismo. Que es hacer misiones sin parar. Del ferrocarril. De la hermandad. No sé qué. Acabar las tramas. Como digo. Y cuando ya sintamos que está todo acabado. Completamente todo. Ir a por la historia principal del juego. Ir a por el final ya del juego. Definitivamente. Y acabar la serie ahí. Entonces bueno. Es un poco lo que vosotros queráis. Por ejemplo. En The Witcher. Lo hice de esta manera. Lo hice en plan. Lo hago todo, 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 todo. Y el final lo dejo para el final. De la serie. Y a la gente le gustó bastante. Pero sí que es cierto que tarda mucho. En The Witcher me lo pasé en tres meses. Si lo recordáis. O sea. Que tarda un huevo. Entonces bueno. Lo que vosotros queráis. Me da un poco igual. Y nada más chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao.